salud de mis suscriptores vamos a cantarles una rolita que dice así que por cierto me la pidió el ángel del rock un saludo muy especial para él y toda su familia por supuesto y todos los suscriptores que van a ver este vídeo que espero que les guste también esto dice así un saludo Ya me he entendido Y alguno de nosotros dos Se hubiera ido De haber buscado Seguro que estoy De nunca habernos encontrado Son esas cosas Que no se explican Ni con todas las palabras Son esas cosas Que ven tus ojos Junto antes de que lo sabrán De haber sabido Que el solo vernos Nos llevó Hasta lo prohibido Habríamos hecho Lo imposible Por habernos conocido Son estas cosas En el amor Que no concuerdan Con la prisa De este mundo Que preferir No saber Cuál es mi rumbo A esto que siento No haber sentido No haber sentido Suscríbete Activa la campanita No haber sentido No haber sentido Con estas cosas que en el amor se dan ni más explicaciones y el papilar intenso de los corazones que da la gracia de haber nacido Con estas cosas que no concuerdan con la prisa de este mundo y he preferido no saber cuál es mi rumbo a esto que siento no haber sentido Gracias Gracias